Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal una vez más. Qué gusto poder saludarlos como siempre. Espero que donde quiera que me estés viendo te encuentres bien. Hoy traigo a mostrarle a todos ustedes la manera de preparar un rico y delicioso cocido de res o caldo de res. A lo mejor así lo conoces. Muy delicioso, ideal para este frío que estamos ahorita en el mes de enero. Ya entramos a un nuevo año, gracias a Dios. Y qué más que unos ricos calditos calientitos, ¿verdad? Para esperar a nuestra familia y que coman así un delicioso caldo. Pues bien amigos, quiero invitarte a que veas el paso a paso de esta rica receta del caldo o cocido de res. Y pues si te gusta como yo lo preparo, te invito a que me regales un me gusta, a que te suscribas a mi canal y que me compartas. Pues acompáñame a ver el paso a paso de este cocido de res con sabor 100% sonorense. Acompáñame. Y bien amigos, miren estos son los ingredientes que vamos a necesitar para preparar este rico cocido de res. La verdura va a ser a gustos, ¿ok? Porque a mucha gente que a este cocido le echa papa y yo la verdad no le echo papa. Siento a mi punto de vista y para mi gusto siento que no le queda la papa, ¿ok? Para mí solamente en ciertos caldos va la papa y en otros no. Pero en gusto se rompen géneros y queda aquí en verdad. Yo solamente te voy a mostrar las verduras que yo le pongo a mi caldo cuando yo lo hago al cocido, ¿ok? Pues bueno, yo compré carne, traje carne ahora que estoy a Arizona y yo siempre compro carne para tamales, allá le ponen en paquetes familiares y es muy buena esta carne. Yo no sé la verdad qué tipo de carne será porque como que echan carnes revueltas, pero lo que sí sé es que sale muy blandita y muy jugosa y muy sabrosa. Entonces yo voy a echar, aquí son una libra y media que son casi 800 gramos en kilos, ¿ok? Y aquí también traje espinazo de allá porque aquí, ¿verdad? Qué difícil es de conseguir el espinazo. Yo no sé si para cuando yo voy ya se acaba o de plano casi no lo ponen, pero la mayor parte de tiempo que tengo aquí, ya tengo casi 7 años, me es muy difícil casi siempre conseguir espinazo de res. Entonces yo aquí me traje, también traje de allá algunas charolitas de estas y estas las dejé para hacer este cocido. Entonces son 4 libras de espinazo que equivalen más o menos a 1 kilo 800 gramos, ahí nomás, más o menos, ¿no? Ok, entonces esta es la carne que voy a utilizar y como verán que el espinazo casi no trae carne, pues por eso es que le voy a revolver también carne. Pues bueno, aquí también tengo el lote que de buenas conseguí porque ahorita no es tiempo de lotes. Le voy a echar estos 4 lotitos partidos por la mitad. Tengo zanahoria, la verdura también va a ser cantidad necesaria dependiendo la cantidad que tú vayas a hacer de caldo. Yo no quiero decir que aquí voy a utilizar toda esta verdura, pero tengo, ¿verdad? Estoy mostrando lo que yo le voy a poner. Tengo aquí la zanahoria, tengo el espote, tengo repollo, el chile verde, esto sí es muy importante porque es un sabor exquisito en el caldo, que no te falte este chile verde, por favor. Y pues una cabeza de ajo, está chiquita, no está tan grande, esta se la voy a echar toda, igualmente la de cebolla, una cebolla entera. Tengo dos chayotes, estos sí se los voy a echar los dos porque me gusta mucho el chayote. Tengo tres calabacitas, igualmente le voy a echar las tres calabacitas y por aquí tengo pues la sal, ¿no? La sal muy importante que no falte en cualquier comida. Que no salga salado, pero muy sin sal tampoco. Y tengo caldo Knorr de res, para que le dé un mejor sabor también. Y también voy a echarle un cuadrito de Knorr de tomate, como este caldo ya ven que no lleva tomate, pues este como que es un secreto para que le dé un toquecito de sabrosidad ahí más rico, más delicioso al caldo. Pues le vamos a echar también un cuadrito de Knorr de tomate. Y por aquí tengo tres latas de garbanzo. A mí me gusta el cocido con garbanzo. Allá mi mamá en el pueblo lo preparaba también con frijol tepar y yo no sé si lo conocerán, es un frijol chiquitito así amarillito. Pero sí me lo comía porque también me gustaba, pero a mí me gusta más de garbanzo y este garbanzo ya viene precocido, entonces más fácil. Entonces nada amigos, es todo lo que yo voy a utilizar para preparar este rico cocido de res. Espero te guste y acompáñame a ver el paso a paso. Y bien, pues a mí me gusta tener la carne, si es posible, desde una noche antes, remojándola en agua para que así salga todavía más blandita y recibe toda la sangre que tenga que retirar. Pero pues como se me olvidó, no tuve tiempo, ahorita lo que voy a hacer es que hay que enjuagar la carne nada más muy bien para quitarle el exceso de sangre que traiga o si está sucia, no sé. Entonces hay que enjuagarla muy bien nada más. Más el espinazo porque a veces el espinazo trae como el huesito ahí, astillitas de hueso y hay que enjuagarlo muy bien, ¿ok? Esto hay que hacer el primer paso, hay que hacer enjuagar la carne muy bien. Yo tenía el agua hirviendo. Esta olla que yo tengo, yo no sé la verdad que tantos litros de agua agarre, pero yo la eché nada más hasta la mitad del traste de agua. Porque pues yo siempre sé que con la carne siempre tiende a subir, ¿verdad? El agua. Entonces yo ahorita ya que le eché la carne, ya tendió a subir a esta pues mucho más arriba de medio. Miren, le falta como un cuarto nada más para que se llene esta olla y siempre está medio grande. Ahorita también lo que va a pasar cuando le eché verdura que va a subir todavía más. Por eso, dependiendo del traste que tú tengas en tu casa, el tamaño de traste que sea, hay que calcular esto, ¿no? La cantidad de carne y verdura que le vamos a echar. Y el agua por lo regular siempre tendrá que ir hasta la mitad del traste que tú tengas o arribita de la mitad, cualquier costita arribita de la mitad. Y pues bien, aquí yo lo único que voy a esperar es que suelte la espuma la carne para retirársela. Ya ven que todas las carnes, la mayoría de las carnes sueltan esa espuma. Hay que quitársela. Es importante quitársela nada más por aquello de que cuando no se la quitas, el caldo da un aspecto así como sucio. Entonces, no, 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 no da sabor malo, ¿verdad? Pero sí se ve ahí como que mal el aspecto, ¿no? La presentación del caldo. Entonces, hay que esperar a que retire, a que suba toda la espuma para retirársela nada más. Yo ya le he estado retirando la espuma. Entonces, no le ha salido mucho, pero mira, lo que quiero mostrarles es que cuando retira la espuma nada más, así como que se ve, se ven unos pedacitos sucios así negritos que suelta la carne. Y eso es lo que queremos, quitarle todo eso, ¿verdad? Es imposible quitarle toditito, ¿verdad? Pero lo más que podamos. Miren, por ejemplo, aquí otra vez. Ahí se ve. Ojalá ahí se alcance a ver en esa cuchara. Lo sucio, la suciedad que retira, que suelta la carne, ¿verdad? Entonces, como les digo, hay que retirar todo lo que podamos. No quiere decir que vamos a quitar todos. Entonces, yo ahí ya le voy a bajar a bajito fuego. Yo ya traté de retirarle toda la espuma que yo pude. Entonces, ahí ya le bajaré el fuego. Y de aquí, lo que voy a hacer ahorita, por si no sale ahí, le voy a echar el ajo y la cebolla. Es lo primero que voy a hacer para que así el caldo y la carne vaya agarrando sabor a cebolla. ¿Está bien? Es lo primero. Todavía no le voy a echar sal un poquito más al rato. Y aquí la primer verdura que hay que echarle, pues va a ser la cebolla, la cebolla entera, ¿verdad? Y la cabeza de ajo entera también, para que ya vaya agarrando un mejor sabor la carne y el caldo. Y aquí le voy a echar una poquita de sal nada más, para que también vaya agarrando poquitas sal. Porque ahorita, más a ratito, le voy a echar el cuadrito de gnor tomate y una cucharadita de gnor de carne también. Entonces, eso ya saben bien que es salado. Hay que tener mucho cuidado. Ahorita le voy a echar, a lo mejor es como una cucharadita nada más de esas más chicas, no de las soperas. Entonces, una cucharada, prácticamente le acabo de echar de sal, de azúcar, iba a decir, ¿no? Que caldo va con dulce ninguno. Entonces, por eso les digo, así nada más le voy a echar ese poquito para ahorita, más al rato, dependiendo cómo quede con el cuadrito de gnor tomate y con el de res, pues ya echarle más sal para que agarre la verdura sal. Está bien, así lo vamos a dejar un ratito. Está a fuego medio y lo voy a tapar. Y pues bien, ya pasó una hora, una hora y feria, una hora y media más o menos que ya puse a cocer la carne. Entonces, y que le eché la cebolla y el ajo. Ahora le vamos a echar el chile verde para que vayas agarrando ese sabor. Ay, se me cayó un elote. Ese sabor tan delicioso que le suelta el chile verde y pues los elotes que es de lo más duro, de lo más duro de la verdura. Hay que irlo echando para que ya también se vaya cociendo. Es muy poquito elote. A mí me gusta echarle mucho elote, pero pues estaba bien caro y nada más compré esa charolita con cuatro elotitos que están pues como verán bien chiquitos. Entonces, pues ni modo ya para que le dé también un saborcito ahí rico con el elote y pues para poder saborear un elotito ahorita que ya esté cocido. Ahí, pues así lo vamos a dejar otro rato. Aquí lo que también ya le voy a echar para que vaya agarrando sal, para saber qué tal de sal va a quedar. El cuadrito de tecnor de tomate y una cucharadita del de res, tecnor de res. Que yo voy a agarrar de estas cucharas chiquitas, miren, porque esta es la más grande, ¿no? La sopera. Y esta es de las más chiquitas, entonces yo le voy a echar una cucharada de la más chica. Y tampoco no mucho, así nada más. No, no así pues, no raza. Esto yo le llamo raza. Así no le voy a echar. Le voy a echar como tanto así nada más. A lo mejor que vendría equivaliendo como si fuera un cuadrito también, ¿verdad? Pero no encontré en cuadritos, ¿ok? Entonces, voy a ver qué tal de sal va a quedar con este cuadrito y este norte de res. Para ya al rato también, una vez que ya le eche toda la verdura, echarle más sal si es que lo ocupa, ¿verdad? Si es que lo necesita. Para que agarre ya toda la verdura parejo y sabor a sal. ¿Está bien? Aquí lo vamos a dejar otro rato. Lo voy a volver a tapar. Y pues ahorita les digo que tanto tiempo lo dejé más para que se cociera el elote. ¿Está bien? Aquí yo ya piqué la verdura. La piqué un poco grandecita siempre porque esta es la idea del cocido. Que vaya la verdura así un poco en trozos grandes. Aquí tengo el ejote, la zanahoria, el chayote, la calabastita, el repollo. Y aquí yo vacié las tres latas de garbanzo y le tiré el conservador que traen. Ya ven que casi todas las latas traen conservador. Entonces se lo tiré y lo enjuague con agua tibia. Y pues esto es lo que debemos de hacer, no tener la verdura ya preparada y picada para ahorita agregársela al caldo. Bueno, pues ya pasaron 45 minutos más de que le había echado los elotes. Voy a probarlo aquí a ver qué tal está de sal. Porque como vieron ahorita ya le eché la sal, una poquita de sal y los cuadritos no, pero aquí voy a ver si se agarró sal con todo eso. Tiene sal, pero muy poquita le falta para mí, para mi gusto. Entonces aquí hay que echarle un poquito más de sal porque ya es donde le voy a empezar a echar la verdura. Voy a echarle tantito así más, que a lo mejor es otra cucharadita, más o menos. Pienso, ¿verdad? Porque aquí la sal hay que tantearle, ¿verdad? Porque yo casi nunca doy cantidades exactas de sal porque a mí me gusta estarlas probando, como les digo en todos los videos casi, el sabor a sal. La sal siempre va a ser cuestión de gustos. Entonces las comidas sin sal son muy desabridas porque parecen comidas dietéticas y las con mucha sal pues imposible, ¿verdad? Porque a veces no se pueden comer. Como les digo, hay que echar primero la verdura más dura, que tarda más de cocerse, que es la, aquí para mí es la zanahoria y el chayote, ¿verdad? Bueno, el chayote no tarda tanto, pero lo voy a echar junto con la zanahoria. Me parece que el ojo también lo voy a echar. Lo que voy a echar ya no más va a ser casi lo último, va a ser la calabacita y el repollo, que eso sí pues es lo más blandito, ¿verdad? De que se cuece luego, luego. Lo mejor en 10 minutos o menos, ya se puedan cocer cuando el caldo ya está bien caliente y cocido. Y bueno. Ya pasaron los 10 minutos. Ahorita ya lo había abierto el caldo. Lo que hice fue retirar la cebolla y el ajo porque ya estaban bien cocidos y ya pues agarraron todo el sabor a cebolla y ajo que tenía que agarrar. Entonces ya lo retiré nada más. Pero aquí voy a ver nada más si ya está blandito el chayote y la zanahoria para echarle más verdura. Y sí, mire, pues ahí se mete con facilidad la cuchara. A ver en este otro. También vamos a ver la zanahoria. También, miren, ahí le falta cualquier cosita a la zanahoria, pero yo pienso que con eso ya es más que suficiente. Se terminará de cocer con la otra verdura que me falta de echar. Aquí vamos a probar. A ver. El caldo, ¿qué tal de sal quedó? Porque... Si no, para agregarle de una vez la última puesta de sal. Déjenme la sopro porque está hirviendo ya, está caliente. Está bueno, sabe mejor que hace rato, pero sigo sintiendo que le hace falta sal. Entonces ya le voy a echar por último otra puesta de sal. Poquita, sí, espero que no me pase mucho ahora porque no está salado apenas en cuanto se siente la sal. Entonces, como es bastante la cantidad de agua, por eso, y luego la verdura y la carne, por eso a lo mejor no agarra bien. Otro poquito más. Creo que con esto no me voy a equivocar. A mí siempre me sale bien de sal la comida. Entonces, creo que con estas otras dos cantidades pequeñas que le he hecho de sal va a ser suficiente. Y ahora sí, le voy a echar la calabacita y el garbanzo. Lo dejaré otros 10 minutitos. Y lo que le echaré, sí, por último, por último va a ser el repollo porque ese, pues, no necesita cocerse, nada más que se ablande. Que no quede durito. Entonces, ya eso va a ser lo último y va a estar. En total, este caldo ya lleva por lo menos aquí 3 horas y media. Entonces, a mí me gusta tenerlo muchas horas cociendo más la carne para que se quede bien blandita y se deshaga. Entonces, mucha gente, este caldo lo hace hasta una hora. Digo yo, ay, no, ¿cómo le puede quedar el caldo en una hora? No manches, la carne tarda mucho en cocerse. Entonces, yo entre más tiempo le dé, mejor, miren, porque esto es lo que pasa. La carne se empieza a salir del hueso del espinazo, miren. Lo vamos a retirar también. Y aquí, como les digo, 5 a 10 minutitos nomás lo voy a dejar porque la calabacita también es más fácil de cocer. Ya para echarle el repollo y ya, se apaga. Ya es todo. Ya dejé pasar 5 minutitos nada más para que no se me repuesta mucho la... Ay, no. Vean nada más qué delicia. Vean nada más qué ricura. Este caldo y huele tan delicioso que no tienen ni idea. Ya le voy a echar, como les digo, el repollo. Es lo último ya que me queda el repollo. Y aquí, con lo caliente del caldo, pues se va a terminar de ablandar para que no esté duro, ¿verdad? Así como por lo regular es el repollo fresco. Entonces, esto no va a ocupar mucho. Ya, como les digo, con lo caliente del caldo se va a ablandar. No hay necesidad de echarlo con mucho tiempo. Pues esto va a lo último siempre. Desencargo. Y pues así nos ha quedado, amigos, este rico cocido de res o caldo de res. Delicioso, delicioso. Ahorita que lo pruebe me lo va a constatar. Porque el aroma también lo dice todo. Entonces, ahorita lo voy a saborear con unos ricos chiltepincitos, un limoncito y unas tortillitas de maíz así bien ricas. Ay, 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 qué delicia. Miren, por acá anda el espinazo también que se les anda saliendo la carne. Esa es la señal de que la carne ya está bien preparada, bien cocida, bien jugosa. Ok, pues así nos queda, amigos. Este rico caldito aquí lo voy a apagar nada más para que se termine de cocer el repollo. Y es todo, amigos. Hemos terminado con este caldito. En tres horas, cuarenta minutos, más o menos, expulgó este caldo. Miren qué delicia. ¿A poco no se les antoja este caldito tan bonito que se vean? Me gustan mucho los colores del caldo, así como se ven. Vamos a ver por dónde anda el garbanzo ahí abajo. Lo único que no me gusta es que el garbanzo todo el tiempo se va al plan, así como si estuviera muy pesado. Tenemos que andarle expulgando ahí el garbanzo, pero pues miren qué bonito. Ay, no, qué rico. Qué delicia. Qué deliciosura, dirían, por ahí. Entonces, así nos queda este rico cocido. Hermoso, hermoso, hermoso. Y pues ahora sí voy a saborear y disfrutar este rico cocido de res. A ver qué tal me quedó. Bueno, a mí ya calenté unas tortillitas aquí de maíz. Y a mí me gusta untarle a la tortilla un poquito de mayonesa. Les doy esta idea porque verás qué rico saber si la tortilla untada con poquita mayonesa nada más. Luego le hacemos así rollito y la comemos con el caldo. Y este es un sabor diferente. Sale fuera de lo común, ¿no? Pues a ver, vamos a ver. Lo puse a enfriar un ratito porque estaba caliente. Hace ratito me quemé la boca, la lengua, por mañosa. Y ya se me enfrió. Quedó muy bien de sal. Ya lo último que le eché la sal. Aquí también tengo chiltepín molido. Le voy a echar cualquier poquito. Cualquier poquito de chiltepín para que le dé un toquecito ahí de picante. Porque el chile verde aquí es muy desabrido. Se da cuenta que es dulce el chile verde. No, nunca enchila casi. Entonces, cuando uno le echa chile verde aquí ni sabor picocito le da. Por eso uno tiene que darle una ayudadita. Por acá voy a poner el elotito para ahorita saborearlo también. Ay, ya se me hace por la boca. Y un chorrito de limón para darle ese acidito también que a mí los... Saben igual. Pues bien, amigos, miren. Miren qué delicia el caldo como me queda. Qué rico. ¿A poco no se les antoja? Y pues, como les digo, con este frío a la panza le va a caer. Pero re bien. Pues le pegamos una mordida a la tortilla así. Qué rica. Y una cucharada aquí. Miren, con una calabacita me lo voy a comer. Qué rico el cocido. Y luego, miren, la carne también está súper blandita. Miren. Se deshace sola. Eso es lo que me encanta. Por eso me gusta dejarlo cocer mucho a mí los caldos. Y de esta manera concluyo saboreando este rico caldito, este cocido de res. Y te invito a que si te gustó la manera en que yo la preparé, pues me regales un me gusta. Que te suscribas a mi canal y que me compartas. Hasta una próxima receta, amigos. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Adiós.